Mis labios se enmudecieron ya al intentar decirte adiós ¿Y qué será de mi alma si al fin voy a vivir lejos de ti? Ven a mi lado ingrato, bendita de mi mismo ser Quiero verme en tus ojos y embriagarme en el aliento que tuvo que expirar Con la dulzura innata de tu amante alma Que el destino indestructible me obliga con pena dejarte marchar Ausente de ti voy a vivir mujer Pero con fe vives en mi triste corazón Cuyo es, eres el ángel que del cielo vino A esta vida de pesares a indulzar mi amarga juventud Pero si por desgracia mueras o muero yo Allá en la otra mansión ante el creador me uniré a ti Mis labios se enmudecieron ya al intentar decirte adiós ¿Y qué será de mi alma si al fin voy a vivir lejos de ti? Ven a mi lado ingrato, ven vida de mi mismo ser Quiero verme en tus ojos y embriagarme en el aliento que tuvo que expirar Con la dulzura innata de tu amante alma Que el destino indestructible me obliga con pena dejarte marchar